Se da la partida de la Polla de Potrillos, Roberto Álvarez Calderón Rey, Grupo 1, año 2011. Toma la punta, Atila. En el segundo lugar se va ubicando por dentro, Asmarani. En el tercer puesto, Invictus. En el cuarto lugar, Inolvidable. En el quinto puesto, va quedando Flylex y Fly. Recorre los primeros 300 metros, va avanzando por el medio, Mr. Nymar, para igualar y dominar. Mr. Nymar va quedando en la punta, en el segundo lugar, Atila. En el tercer puesto, va quedando Inolvidable. En el cuarto lugar, Mr. Tremendo. En el quinto lugar, Flylex y Fly. Luego marcha Asmarani. A continuación, Mr. Tani. Luego se ubica El Guaje. Hayan pegado sus setos. Último ha quedado Invictus. Cuando llegan al poste de los últimos 700, Mr. Nymar es el que marcha en la delantera. Mr. Nymar adelante, segundo Mr. Tremendo. En el tercer puesto, Atila. En el cuarto lugar, ha quedado Mr. Tani. En el quinto lugar, Flylex y Fly. Luego lo hace El Guaje. Más atrás, mejorando Invictus. Están en la última curva con Mr. Nymar en la punta. En la recta final, Mr. Nymar adelante. En el segundo lugar, Atila. En el tercer puesto, va quedando Mr. Tani. En el cuarto lugar, Flylex y Fly. Faltan 300. Mr. Nymar por el medio. Entra a dominar. Mr. Nymar que duele la punta. Segundo Fly, Lazo y Fly. Llega el tercer puesto, Invictus. Último 150. Mr. Nymar que duele la punta. Mr. Nymar cuerpo y medio ventaja. Segundo Flylex y Fly. Mr. Nymar adelante. Mr. Nymar primero. Y ganó Mr. Nymar. Segundo Flylex y Fly. Tercero Invictus. El cuarto lugar para Mr. Nymar. Luego remata Allian Pegasus. A continuación finaliza El Guaje. Luego inolvidable Dylan, Chatila, Setos. Gana el apoyo al potrío Roberto Álvarez, Canerón Rey. Mr. Vani, el 10A. Con Carlos Trujillo.